Tardecer de un caluroso 10 de agosto, 1972. Frank Edwards y Martha, su esposa, aprovechan que una leve brisa vespertina ha comenzado a soplar para sentarse en el porche de su casa campestre en Montana. Y es mientras conversan quedamente cuando Frank comienza a experimentar algo raro, una sensación de incomodidad, como si la naturaleza misma que les rodea hubiese marcado un compás de espera. Sin decir nada, los esposos se miran, pues pareciera que en ese tranquilo ambiente vespertino todo está a punto de cambiar. Extrañado, Frank comienza a incorporarse y aún no termina de hacerlo cuando ocurre. Súbitamente, la oscuridad del crepúsculo se enciende con incandescente luminosidad. Luego, un ruido inexplicable, aterrador, hace vibrar a todo, en forma tal que la pareja Edwards instintivamente se tira al piso. Desde allí, contemplarán asombrados como irrumpen por sobre las colinas del sureste un destello más intenso que un relámpago. Se trata de una gran esfera llameante, de color blanco azuloso, que a gran velocidad cruza directamente por sobre ellos, dejando tras sí una densa estela de luz verdosa. Nuestro insólito universo. Igual como sucedió con los esposos Edwards, miles de personas en Montana, Idaho, y otros estados norteamericanos, temieron que, ante la aterradora magnitud del fenómeno que contemplaron aquel 10 de agosto de 1972, ello sin duda, era un anuncio del fin del mundo. Pero más bien se trataba de un aterrador encuentro demasiado cercano, con un gigantesco meteorito. Según lo publicó el astrofísico R.D. Radcliffe, en la revista científica Nature, aquel inesperado cuerpo errante tenía un diámetro de 1.200 metros de largo por 800 de ancho, con un peso aproximado de unas 6.000 toneladas. Dado su tamaño, velocidad y trayectoria, debía haber impactado contra la superficie terrestre, provocando, sin la menor duda, un desastre de proporciones incalculables. Sin embargo, y debido a una serie de circunstancias, tan insólitas como fortuitas, ello, afortunadamente para nuestro planeta, no sucedió. Tanto la trayectoria y velocidad del intruso, así como su ángulo de penetración y contorno físico, conformaban lo que parecía ser un catastrófico impacto contra la superficie terrestre. Pero, y justo cuando aquel peligroso meteorito se encontraba a sólo unos 580 kilómetros de la mencionada colisión, algo inesperado sucedió. Era tal su velocidad de entrada a nuestra atmósfera, unos 15.000 kilómetros por segundo, que dado el altísimo calor provocado por la fricción, la masa de ese intruso espacial comenzaría a incendiarse, pero en tal forma que ello, de cierta manera, fue alterando su forma física. Y, según especulan los científicos que estudiaron el fenómeno, dicha alteración pudo haberle creado a esa gran masa de materia un contorno algo distinto, quizás un poco más aerodinámico, y ello, de alguna manera, actuó para que su masa fortuitamente modificara la trayectoria de impacto. Fue así como, y conservando su misma velocidad de entrada, 15.000 kilómetros por segundo, en lugar de continuar recto a chocar contra la Tierra, más bien se fue desviando a medida que entraba a las capas más densas de nuestra atmósfera y gradualmente continuaría haciéndolo, pero en forma horizontal, hasta salir nuevamente hacia el espacio exterior. El Circuito Éxitos presentó Nuestro insólito universo, 5 minutos recorriendo nuestro mundo sorprendente.